Mi nombre es Lucy Mendoza y mucho gusto en conocerlos. Yo voy a darles este workshop, este pequeño workshop de tres días, que va a tratar de simulación robótica y fabricación digital con Grasshopper. En este curso vamos a abarcar un poquito desde el principio, para personas que no conocen el programa, para personas que ya han trabajado con el programa y tienen algunas dudas. Entonces, va a ser muy amigable. Lo voy a tratar de hacer lo más tranquilo posible, porque al final de cuentas va a ser mucha información, pero si tienen alguna duda, no duden en preguntarme. Muy bien. Primero que nada, me quiero presentar. Yo soy una arquitecta mexicana, graduada de la Universidad de Monterrey. También tengo una maestría en robótica y construcción avanzada del IAC, esas son las siglas del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Tengo una también especialización en diseño algorítmico y fabricación digital utilizando brazos robóticos. Experiencia en diferentes países como España, México y Honduras. Prácticas en ciencia e ingeniería de materiales y colaboraciones también en estudios de Madrid, Bremen y Ámsterdam. Y hoy en día soy profesora a nivel de maestría en la Universidad de La Salle en Saltillo, en México, para la clase de tecnologías auxiliares para la expresión arquitectónica. Este es un poquito el programa de lo que vamos a estar viendo estos tres días. Va a ser un workshop un poquito intenso por lo mismo. Va a ser miércoles 24 de julio, jueves 25 de julio y viernes 26 de julio. Miércoles y jueves las sesiones las vamos a tener de tres horas solamente para hacer los diferentes ejercicios. El primer día vamos a ver la introducción a Grasshopper, vamos a descargar el programa para quienes no lo tengan, que trabaja con Rhino, Rhino 7, la versión 7. Vamos a descargar también el plugin de Robots, que pues es más que nada lo que vamos a utilizar durante todo el workshop. Y vamos a ver un overview y les voy a explicar un poco para poder hacer un ejercicio inicial. Luego el jueves 25 de julio la sesión sería igual de tres horas, solo que la primera hora de la sesión vamos a tener una plática de Francisco Martínez, que es un colega mío, que hizo también el maestro en robótica. Y vamos a concluir esta sesión en las últimas dos horas con el segundo ejercicio, que más que nada sería como que la continuación del primero. Entonces, para ir guardando todo y tener una documentación, va a ser como continuación del día anterior. Y por último, el viernes 26 de julio, la sesión es un poco más larga porque vamos a tener unas presentaciones finales de ustedes. La sesión será de cuatro horas y la voy a dividir mitad y mitad. Primero, las primeras dos horas vamos a terminar el ejercicio, haciendo el ejercicio número tres, en donde vamos a ver, bueno, más adelante les voy a detallar un poquito. Y bueno, pues la segunda parte del día viernes serían ya sus presentaciones, que somos 25 alumnos, entonces van a ser cinco equipos de cinco personas, ¿ok? Y bueno, para el ejercicio uno, como les comentaba, va a ser más que nada la introducción al programa. Este es el programa Rhinoceros. Vamos a utilizar también el Grasshopper, que va dentro de Rhinoceros, es un plugin de Rhino. Y también vamos a utilizar este plugin que se llama Robots. Es muy importante recalcar que lo que vamos a ver en el workshop es en la versión de Rhino 7. Sí hay este plugin para otras versiones de Rhino, sin embargo, no funcionan todas igual. Entonces, si ustedes tienen Rhino 6 o Rhino 8, yo lo que les recomiendo es descargar, aunque sea la versión de prueba de Rhino 7, para que funcione, bueno, que podamos seguir la clase. Y bueno, esta va a ser parte del ejercicio uno. Y también antes de empezar cualquier tipo de manipulación en el programa, yo les voy a enseñar un poquito un ejemplo que tengo yo aquí, que es más que nada para que ustedes vean qué es lo que queremos lograr con el ejercicio uno, el dos y el tres, todos combinados, ¿sí? Entonces, esto es más o menos a lo que vamos a llegar y así se ve tal cual en la computadora. En el ejercicio uno, vamos a poder llegar a algo así, en donde vamos a poder colocar un robot, una geometría, y vamos a hacer una simulación del movimiento del robot, pero con algo sencillo. En el segundo día, como les comento, vamos a tener la plática de impresión 3D en arcilla con brazos robóticos, especialmente una plática acerca de un muro de agua que hizo mi colega Francisco Martínez en su maestría. Para el ejercicio dos, vamos a hacer este tipo de incluir diferentes elementos como la base a un contenedor, ¿sí? Vamos a hacer el mismo movimiento con el robot. Y para el ejercicio tres, vamos a hacer un poquito más énfasis en cómo exportamos el programa ahora sí a un brazo robótico y cómo, qué son las diferentes cosas que se incluyen para que se pueda exportar este programa con éxito, teniendo en cuenta el material y, pues, el hardware que se tiene físicamente. Y, finalmente, vamos a llegar a algo así, un resultado. Este es otro resultado. Ustedes pueden tener la simulación en Rhino y pueden hacer este tipo de diagramas que lo pueden, pues, procesar con Photoshop, con Ilustrador o con cualquier otro programa. Y, bueno, muchísimas gracias. Este va a ser, bueno, este es el resultado de una impresión que yo hice con un brazo robótico. Entonces, a esto podemos llegar. Les puse aquí también mi cuenta de Instagram para que me den follow. Y, pues, muchas gracias. Gracias.